Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestro día con la bendición del Señor y la mejor bendición del Señor recibimos con su palabra. Estamos haciendo en una forma, en una lectura continuada. Hoy, ayer hemos iniciado Génesis, el capítulo 1, la creación. Hoy damos continuación. Es desde el día en que Dios va creando, dice, que las aguas se llenen de una multitud de seres vivientes y que vuelen pájaros sobre la tierra por el firmamento del cielo. Y así Dios va creando. Lo más importante de esta parte de la creación, porque va a terminar esta primera narración sacerdotal, posiblemente que lo vemos en siete días, ¿verdad? En siete días que al final Dios descansa. Antes de eso, en el 1.26, ¿qué nos dice justamente? Dios creó a su imagen al hombre y a la mujer, ¿verdad? Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Es tan importante esto sentirnos imagen y semejanza del Señor. Imagen y semejanza del Señor, por una parte, significa, quiere decir que compartimos la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar de Dios. La inteligencia para discernir, la libertad para decidir, la voluntad para hacer lo que hemos decidido y el amor es justamente para que nosotros podamos tener la motivación siempre de realizar lo que el Señor nos pide. Y entonces, esto es compartir, esto significa ser imagen de Dios. Pero recuerden que somos semejantes a Dios. No somos iguales a Dios. Ahí está nuestra limitación. Y después, esto marca esta palabrita muy importante, porque después ya reflexionaremos que el pecado es cuando el hombre quiere ser igual a Dios. Somos semejantes, es decir, somos limitados. Otro elemento también para resaltar, y que hoy es importante recordar, dice que en el séptimo día Dios concluyó la obra que había hecho y cesó de hacer la obra que había emprendido. Dios bendijo en el séptimo y lo consagró, porque en él descansó de hacer la obra que había creado. ¿Qué quiere decir que Dios descansa? Quiere decir que Dios pone en nuestras manos hoy la creación. O sea, llegamos a la adultez, la creación. Por eso dice Dios, es esa alianza. Multiplíquense, llenen la tierra, creen. Pero la responsabilidad del mundo hoy está en nuestras manos. No podemos culpar a Dios absolutamente de las desgracias que existen en nuestro mundo. ¿Por qué las desgracias y los problemas del mundo? Porque nosotros no hemos asumido con responsabilidad lo que tendríamos que hacer. Recuperemos eso y pidamos al Señor esta gracia. Dios ha descansado porque ha dejado en nuestras manos la creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.